Como ya tenemos una cantidad de aplicaciones desarrolladas, vamos a mostrar sus características. En primer lugar tenemos nuestra aplicación para aprender el código sobre la tortuga. En segundo lugar tenemos nuestra aplicación para trabajar todo lo relacionado con matemáticas, matemática de complejos, trigonometría, etc. Luego vamos a tener nuestro módulo sobre listas, el cual nos permite trabajar con grandes cantidades de datos. Luego tenemos el módulo SymPy que es el que nos va a permitir trabajar con álgebra. Adicionalmente hemos ya desarrollado nuestro módulo NumPy para trabajar con objetos matriciales y luego el módulo Pandas.